Muchísimas gracias, continuamos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2018 desde la provincia de Hermanas Mirabal. En este momento estamos en el bañario de Ojo de Agua, donde muchísimas personas están llegando a disfrutar de las aguas de este río. Vamos a tratar de conversar con algunas personas para ver cómo se sienten en este día. Hermano, bueno, ahora mismo estamos bien heavy, pasándola un buen rato. Un buen rato, pasando la familia aquí, aquí estamos bien encendidos. Yo vengo del barrio Crito Rey, del barrio Crito Rey, del barrio Crito Rey, vengamos. Estamos bien, estamos pasándola bacanísima. La estamos pasándola bien, la estamos pasándola bien aquí. Ya escucharon, así se sienten las personas en este momento. Vamos a continuar hablando con las demás personas. Hermano, ¿cómo se siente? Las mujeres, ¿cómo se sienten? Bien, siempre estamos aquí compartiendo con la familia, como todos los años. Estamos bien, gracias. Disfrutando de las aguas de este río aquí en Ojo de Agua del municipio de Salcedo. Ahora nosotros continuamos con ustedes en el estudio. Todos los odios, los odios. Todos los odios, los odios. Todos los odios. Ahora vamos a ver hoy.